Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Central Fox. Ricardo Murgué y Valeria Marín los saludamos con muchísimo gusto. Mucha información a mitad de semana y por supuesto les estaremos informando, Rich. Vaya que hay material, Val, qué gusto acompañarte. Hay también muchísimos goles porque ha sido una muy, pero muy intensa jornada. Así que quédense con nosotros. Arrancamos con básquetbol y es que la selección mexicana de este deporte se ha quedado sin el técnico español que los había llevado desde el 2011. Nos estamos refiriendo a Sergio Val de Olmillos y ha llegado Val, un norteamericano. Sí, vamos a descubrir de quién se trata aquí el reporte. De España viajamos a México. Tras despedirse de la Copa MX, los universitarios buscarán aprobar la única materia que les queda con la Liga Bancomer MX. Este domingo enfrentarán a Jaguares de Chapas en busca de escalar posiciones y meterse a la zona de Liguilla. La buena es que bajo el mando de Guillermo Vázquez no han conocido la derrota en Liga. La mala que aún no han logrado sacar la victoria en casa. David Medrano nos tiene el reporte. Estamos de regreso aquí en Central Fox. Platicamos un poquito acerca de fútbol americano de la NFL. Val, los vaqueros de Dallas que tuvieron un partido espectacular ante los Rams de San Luis. Lo perdían 21 a 0, pero tuvieron la capacidad de remontar. El compromiso termina 34-31 y con esto los de la estrella solitaria quedan 2-1 en cuanto a su récord hasta el momento. Exactamente, pero no todos son buenas noticias para este equipo de Jorn. Seguimos con la NFL. Son tres semanas, pero ya podemos hacer ciertos balances. De los siete que quedaban, ahora solo quedan tres equipos que llevan marca perfecta, una marca de 3 por 0. Y sí, aunque no lo crean, estamos hablando de los bengalíes de Cincinnati, estamos también hablando de los cardinales de Arizona y, por supuesto, de las águilas de Filadelfia, que ya también los comentábamos. Pero hay muchas cosas que destacar en esta semana 3. Sí, de acuerdo. Vamos a ver este reporte especial que le hemos preparado. Bueno, Val, ¿sabes qué es lo que duele más? Nada duele más, Rich, te lo tengo que decir, que perderte un partido de la NFL por Fox. Y lo que se podría asemejar un poquito al dolor son los golpes que vamos a ver a continuación. Esta noche en Central Fox le tenemos todos los goles de la jornada 4 del Calcio. Además, descubre quién es el nuevo técnico de la selección mexicana de básquetbol. Ponga mucha atención porque Mario Mandzukic está de vuelta y presume la máscara con la que podrá jugar tras ser operado de una rotura de nariz como consecuencia del incidente que sufrió ante los olimpiacos en la primera fecha de la UEFA Champions League. El croata enmascarado quiere regresar como el héroe del gol de los... Nadie pone en duda, Val, que el mejor defensa en la historia del fútbol mexicano definitivamente es Rafael Márquez, que arrancó con el Atlas, pero a partir de ahí, equipo al que llegaba, en el que tuvo oportunidad de jugar, pues lo ganaba prácticamente todo. Fue al balompié europeo, jugó con Mónaco, en donde triunfó, se fue al Barcelona, hizo una historia espectacular al lado de una generación que es considerada, por supuesto, de oro. Después regresa a México tras un paso también por los Estados Unidos en el equipo de Nueva York y con el León también se corona. Así que, bueno, lo de Rafa Márquez es espectacular. Hace una buena Copa del Mundo y un equipo en el calcio italiano, bueno, lo ve, lo llama y hoy por hoy Rafa está jugando en una de las instituciones que, aunque apenas estamos arrancando el calcio, estamos en el amanecer del mismo, se encuentra en zona de Champions. Me refiero a Gelas Verona. Exactamente. Rafa Márquez, un hombre que sin duda toca la redonda y lo convierte en oro, en trofeo, en títulos y precisamente él nos habla en exclusiva. En esta segunda parte, en esta entrevista que tuvo con nuestro compañero, pues habla precisamente de ese paso por Estados Unidos, su regreso a México y cómo llegó entonces a Gelas Verona. Es momento de irnos hasta Pachuca, porque hoy los Tuzos buscarán asegurar su boleto a los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones cuando reciban ese ejemplo, no solamente en México, sino en el mundo por todo lo que hay en torno justamente a la institución o al equipo como tal. Oye, y Pachuca no será el único equipo mexicano que tendrá acción el día de hoy, también la fiera va a tener acción. Exactamente. Vamos a platicar entonces de... Buena noticia porque ya salió la nueva revista digital de Fox Sports con notas del Pachuca y León, la nueva temporada de NFL, Fórmula E y mucho más. Sí, el mejor contenido exclusivo para tablets donde puedes ver notas, reportajes, videos de las grandes estrellas y toda la cobertura de las competencias más importantes del mundo deportivo con el estilo que solo Fox Sports sabe entregar. Descárgala gratis desde App Store y Google Play y entra al mundo de la revista Fox Sports. Muy buenas noticias, ¿eh? Pero por supuesto que son muy buenas noticias, así que habrá que descargarla. Vaya día, cargadito de información, vale, llama poderosamente la atención lo que aconteció con el de básquetbol, con la selección mexicana que cambia de coach. Ya veíamos que hay quien con autoridad opina que no ha sido una decisión correcta, sin embargo, dadas las características o el currículum del nuevo estratega, me parece que habrá que darle la oportunidad. Pues vaya que va a dar de qué hablar, nos despedimos. Ricardo Murguía, Valeria Marín, que tenga bonita tarde.